San Lorenzo e Independiente Es hacer un análisis, como les dije, de las formaciones, de los estilos de juego Ante los partidos y ver si se puede hacer algo después de los partidos También de lo que fue un análisis del juego de los partidos que vea En esta ocasión tocó el partido de San Lorenzo con Independiente A las 5 de la tarde se va a dar esto en el Estadio Nuevo Gasómetro El técnico Jorge Almirón, ex técnico e hincha Independiente Decidió una formación bastante peculiar para este partido Algo que me sorprendió, hay que ver, las formaciones no están confirmadas Y mucho menos de parte de estos dos técnicos que siempre cambian Faltando una hora, hora y media Son de variar mucho su planteo, no son de respetar a los mismos jugadores siempre Si no, pregúntenle a Independiente que cada 4 partidos se está cambiando 4 partidos, dije cualquier día Cada 5 días se está cambiando la estructura No tanto dentro del campo de juego de lo que son la disposición de los jugadores En la formación, sino en lo que son nombres propios Pero bueno, vamos a analizar un poquito el partido Como les dije, se juega el nuevo gasómetro a las 5 de la tarde 5 y 10 de la tarde, un partido clave para ambos Clave, clave no perder No digo que van a salir a empatar, pero clave no perder San Lorenzo necesita ganar sí o sí Sí o sí para levantarse Porque ganar un clásico no es lo mismo que ganar un partido Contra un equipo de menor nivel institucional, digamos Ganar un clásico te levanta un poco El equipo local sale con Torrico Que hace creo que un año que no juega Recordemos que Nicolás Navarro se fue de San Lorenzo Y el arquero que llegó fue Monetti, el ex gimnasia y Lanús Pero bueno, está suspendido por la roja directa el otro día En el partido con Defensa y Justicia Que terminó perdiendo en los últimos instantes de ese encuentro Contra Defensa y Justicia, como bien dije El ex arquero de Atlético Nacional Va a jugar como lateral derecho Andrés Herrera Que es un juvenil de las inferiores del ciclón Que ya ha jugado partidos amistosos en Mar del Plata Recuerdo haberlo visto hace muy poquito tiempo Me parece que es un buen jugador Me parece que es un buen jugador Lo vi, ya me estoy confundiendo A ver si fue un amistoso en Mar del Plata Pero yo vi el primer partido de San Lorenzo oficial En el año, que fue hace menos de 10 días Jugando como local Y me pareció que es un buen proyecto Pero bueno, se ve que Almirón le tiene mucha, mucha confianza Para ponerlo de entrada en un clásico Va a jugar con Coloccini, un jugador de experiencia Marcos Enesi, que es el jugador a vender Cuando termine la Superliga Lo que hizo Boca ahora en este verano San Lorenzo dijo que no Gabriel Rojas como lateral izquierdo Otro de las inferiores Va a jugar Gino Peruzzi como mediocampista derecho Belushi Loaiza, un muy buen 5 Me parece que es un muy buen 5 Siempre y cuando juegue en un 4-4-2 Y no lo dejen solo en la mitad de cancha Porque me parece que el déficit que tiene es físico No sé si es un jugador tan rápido Pero bueno, tiene un muy buen pie Y mucho tacto para lo que es la distribución de sus compañeros Y de él mismo Se lo ve como habla en la cancha No tanto con la boca Sino cuando el jugador marca con las manos Donde se tienen que ubicar los compañeros Es un jugador ordenado, obviamente Pero es un jugador no vende humo Porque está el otro el que te grita El que te hace los gestos Que vos decís Este es un vende humo Se quiere ganar la tribuna y nada más Pero este chico No solo se preocupa en él Ocupar la posición Bien Sino en el resto de sus compañeros Para que la salida desde el fondo Sea bastante fluida Como dije Va a jugar Belushi W5 con él Va a jugar por la izquierda En este momento Están dando la formación Bota por izquierda Fertoli atrás de Blandi O jugando como segunda punta Puede ser un 4-4-2 Yo creo que lo mejor que puede hacer San Lorenzo Es jugar un 4-4-1-1 Con este equipo Siendo estos 11 Jugar con Bota detrás de Blandi Para que no haga tanto el carril Bota Y sí que esté de frente al arco Que es clave Y Fertoli por izquierda Yo no lo armaría así Yo les digo rápidamente Como lo armaría Lo pondría al perrito Barrios por ejemplo Por izquierda A Fertoli por derecha A Bota de media punta Blandi de 9 Y lo mandaría al banco Herrera Porque es un clásico Y lo pondría a Peruzzi De lateral derecho Sé que Peruzzi Es muy bueno atacando Y le cuesta en lo defensivo Pero bueno Tal vez con un defensor de experiencia Como Colocini Y con un medio campo armado Con Fertoli Que le pueda hacer la banda Tal vez mejora en ese aspecto Pero bueno Son decisiones que toma el Mirón Formando en un 4-4-1-1 Es como yo armaría Este partido Si a mí me dice el Mirón Che, escúchame Yo tengo que formar de esta manera Elegime vos los jugadores Yo hubiese elegido esos jugadores Pero bueno Es una decisión del Mirón Tal vez viendo Lo que tiene independiente Del otro lado El equipo de Ariel Holland Va a jugar con Martín Campaña Bustos, Brites Burdizo Y Gastón Silva Yo no entiendo todavía La decisión de seguir apostando Al Uruguayo A Gastón Silva Como lateral izquierdo Y no Sánchez Minho Puede ser que Sánchez Minho Este con alguna dolencia muscular Pero no No considero que En los últimos 6 meses Le tendría que haber jugado Al Uruguayo Para mí El ex jugador de Estudiantes Y de Boca Es un muy buen jugador Ataca muy bien Y tiene hasta mejor pegada Que Gastón Silva No tiene ni gol Gastón Silva En la pelota parada Ni pateando Ni yendo a cabecear No sé Bueno Es un gusto de Joglan Va a jugar con 3 mediocampistas Pablo Pérez El Gato Silva Y Pablo Hernández Va a jugar Martín Benítez Por izquierda Celuti por derecha Y Silvio Romero de 9 Creo que es de lo mejorcito Que puede poner Independiente No tiene demasiado Como para decir Che ¿Por qué no juega tal? ¿Por qué no juega este? Si lo tiene Gaivor Que terminó jugando En buen nivel El torneo pasado Pablo Pérez Llega al límite En este partido Desde lo físico Así que tal vez Gaivor sea Para los últimos 30 minutos Lo tiene en el banco Alan Franco Él considera que Burdizzo Que es un defensor Que suele hacer goles A lo largo de su carrera Está un pie por encima de Franco Para mí Franco Es el jugador Es el jugador A vender Independiente Yo apostaría Todo a Franco Y bueno Después tiene A Domingo Como ya dijimos Lo tiene a Piscini No lo dijimos Pero lo tiene a Piscini También Lo tiene a Brian Romero Que es un jugador Que ha jugado bastante En los últimos meses Habrá que ver Que es lo que considera Ariel Holland No tiene demasiado recambio Ya dijimos Y lo tiene al paraguayo Cecilio Domínguez Que llegó hace muy poquito A Independiente Y va a ir al banco Esto fue el análisis De lo que es el partido Va a ser un partido Muy atrapante A mi gusto Y le tienen que dar bola Vamos a ver si después Puedo hacer un análisis De lo que fue el encuentro Esperemos que sea bien jugado Que no haya Muchos expulsados No porque va a haber expulsados Sino porque Sea 11 contra 11 Que así es lindo Los partidos No Ninguno se puede excusar Dice No a mí me expulsaron Uno a los 20 minutos De primer tiempo A mí En los últimos 15 minutos Del segundo tiempo Me dejaron con uno a menos Y se me metieron Todo en el área ¿Qué querés que ha? Esperemos no escuchar excusas Son dos técnicos Que les gusta Que sus equipos jueguen bien Y bueno Por eso creo que va a ser Un partido bastante atrapante Lo que sí les quiero comentar Esto Como ya les dije Va a ser videos cotidianos Los fines de semanas Para ir analizando partidos Que creo que Les puede gustar Además de Brindarles esta información Y decirles Los que yo creo También voy a empezar A hacer esto Para que ustedes Escuchen Ofertas de negocios ¿No? Yo más adelante Con unos amigos Les voy a comentar Un proyecto muy bueno Que pueden trabajar Desde casa Realmente Realmente Y no como todos Esos anuncios De internet Pero bueno Eso Se los voy a ir Mostrando más adelante Si les interesa Les voy a dejar Mi Instagram Para que me vayan hablando Y para Para que se interesen En el tema Yo les recomiendo Que apuesten Porque tiene Resultados inmediatos Pero bueno Esto ya va a haber Tiempo para comentarles Un abrazo grande Buen fin de semana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.